...Páximo Pacheco, quien ha quejado por un derrame cerebral, dejó de existir en la tarde de este sábado en la clínica Las Cordias. El destacado político falangista había realizado su última aparición pública el 27 de abril, cuando se reunió con los ex senadores del periodo de la transición en una cita con el presidente Piñera Lamonera. El legado que entregó este político se materializó en su defensa de los derechos humanos y su trabajo en el aparato público. Fue ministro, senador y en sus últimos años embajador de Chile en el Vaticano, además de ser recano y académico en la Facultad de Derecho de las Universidades de Chile. Y va de hecho yo por formación un profesor universitario, un académico, un hombre del derecho, un hombre que creía profundamente en la necesidad de proteger la igualdad a través del derecho, y proteger la justicia a través del derecho. Podemos hablar mucho de su vida política como ministro, embajador, senador, como educador, como escritor, como jurista, pero hoy en Chile creo que lo más importante es el legado moral que le entrega. Sus restos fueron trasladados desde el sector alto de la capital hasta la sede del ex Congreso Santiago, donde será velado hasta este domingo, y se realizará un homenaje por parte del Senado, encabezado por su presidente Camilo Escalón. Luego su péretro será trasladado a la parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura para realizar su misa fúnebre, para luego efectuar su funeral en el cementerio parqueal del recuerdo de manera privada. El gobierno decretó de lo nacional para este lunes 7 de mayo, y envió sus condolencias a la familia.